La siniestra historia del monstruoso Chupacabras. Existen innumerables leyendas de seres abominables que se ocultan en todo tipo de lugares recónditos. Pero ninguna como la del Chupacabras, que ha llamado la atención de innumerables científicos, y todavía a día de hoy, ha dejado algunas incógnitas sin resolver. Este ser es descrito como una especie de animal bípedo deforme con púas en la espalda, enormes garras y unos ojos rojos espeluznantes. Mide aproximadamente entre metro veinte y metro cincuenta de altura y tiene unos dientes afilados que utiliza para perforar el cuello de sus víctimas. Generalmente ganado y animales domésticos, succionándoles la sangre. Todo empezó a mediados de los años noventa, concretamente en 1995, cuando Madeleine Tolentino, de Canóbanas, Puerto Rico, declaró haber visto un ser misterioso semejante a un alienígena pasar frente a su ventana. Después sucedió la tragedia, el ganado empezó a aparecer muerto por toda la zona. Sus cuerpos estaban vacíos de sangre y sin ninguna herida aparente, solo dos agujeros perfectos con una forma de mordedura de vampiro en la zona del cuello. Pastores de los alrededores denunciaban casos insólitos en el que las gallinas, cabras y ovejas habían sido atacadas durante la noche. Todos presentaban las marcas en el cuello de unos dos centímetros de diámetro. Algunas personas declararon haber escuchado ruidos extraños a medianoche, pero la mayoría hablaba de un depredador invisible que no dejaba rastro. No solo la forma de morir resultaba desconcertante, también llamó la atención la capacidad hipnótica del atacante. Los animales no parecían haber intentado huir, ni tampoco habían emitido ningún tipo de sonido alarmante. Cada vez más vecinos aseguraban haber visto la extraña criatura y a través de la prensa e internet el caso se volvió viral. El pánico recorrió la isla y se extendió así a otros rincones de Latinoamérica y al sur de Estados Unidos con nuevos testimonios aterradores que incluían objetos voladores no identificados y criaturas desde pumas hasta monos grotescos. A principios de los 2000 surgieron nuevos avistamientos. Esta vez la criatura era algo diferente, tenía la piel pelada con zonas donde era más oscura y gruesa. Y además, se desplazaba a cuatro patas. Incluso, llegaron a aparecer cuerpos de criaturas siniestras muertas que podían coincidir con la nueva descripción del chupacabras. Ante tanta inquietud, hubo expertos que decidieron investigar el fenómeno con el fin de intentar aportar una teoría razonable o en el caso de que fuera real, dar con él. Comenzaron analizando los cuerpos de los supuestos chupacabras encontrados que estaban en estado de descomposición avanzado. Todos los cadáveres eran espeluznantes, no se podían identificar con ningún animal, así que decidieron hacer pruebas de ADN. El resultado fue desconcertante. En su mayoría eran cuerpos de perros, coyotes, mapaches e incluso uno era un pescado. Todos ellos, afectados por la enfermedad de la escabiosis, sarna sarcóptica causada por ácaros, lo que los hacía lucir como auténticos monstruos. Resuelto el misterio de las criaturas, todavía quedaba por esclarecer la extraña forma en la que moría el ganado, la mordedura de vampiro con la que el chupacabras asesinaba a sus víctimas. La explicación aportada era bastante simple. Animales como coyotes suelen atacar en el cuello, hiriendo de modo que producen una hemorragia interna. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula. Entonces, parece que el cuerpo haya sido drenado de sangre. En los más de 200 avistamientos de finales de los 90 en Puerto Rico, se hablaba de una criatura con características distintas, un ser que caminaba sobre dos patas y tenía pinchos en la espalda. Para esto, los investigadores argumentan que fue fruto de la imaginación de la gente. El verano de 1995, se estrenó la película de terror alienígena especie mortal en Puerto Rico, donde aparece una criatura similar a las descripciones del chupacabras. Pero los testigos están seguros de lo que vieron, y describen una sensación de frío y miedo, como si desde lo más profundo del bosque, fueran observados por algo. Es cierto que la ciencia ha explicado parte de la leyenda, sin embargo, quedan algunos cabos sueltos, como las múltiples captaciones de cámara de criaturas insólitas, que hace que muchos continúen debatiendo sobre si el chupacabras existe realmente o no. ¿Tú qué opinas?